Música Muy buenas a todos, cuervecillos y cuervecillas Soy Crow, bienvenidos a un vídeo más aquí al lío del pajarraco Muchos de vosotros me habéis avisado, si habéis llegado a lo mejor con el link que os he puesto del vídeo anterior De que parece ser de que cuando hice el vídeo del Barukiter Sabéis que está desde hoy, 8 de enero hasta el día 10 de enero En lo que es en Plutón, si no me equivoco, en el repetidor Cronius Sí, aquí está No, repetidor Orcus, aquí en Plutón repetidor Orcus He hecho un vídeo esta tarde, pero parece ser de que estaba bugueado el Barukiter Y solamente me aparecía un objeto en concreto Que era una skin para la cuanta Pues no, os comento, se ve que me ha pillado entre parches y hotfixes Que se me había bugueado a mí el comerciante y hay más cositas Así que vamos a ir para allá rápidamente para que lo veáis Y podamos, pues bueno, veáis los tres objetos Es que me ha extrañado mucho que solamente hubiera un objeto Y en el día anterior decía que bueno, que este fin de semana pues no merecía la pena El que ese Barukiter solamente para la gente que colecciona cosas Pero bueno, parece ser que hay más cosas Ya lo están comentando por aquí por el chat Que hay skins, que hay un mod Yo cuando, si lo habéis visto el vídeo anterior Veríais eso, de que había solamente una skin de la cuanta Pero parece que hay más cositas Vamos a ir aquí Al vestíbulo, que ya está aquí todo el mundo Y vamos a ver ¿Veis? Me parecía que solamente estuve aquí El que es el skin de la cuanta ofesis skin En cambio hay dos más Dos mods prime, ni más ni menos Que son, pues eso Perdición de infestados 55% más de daño de infestados Que cuesta 400 ducados Y 140 créditos 400 ducados, 140.000 créditos Vamos a comprarlo Muy bien Y luego estaría aquí Perdición de corpus 55% de daño a los corpus También 400 ducados Y 140.000 créditos También lo vamos a comprar Y ya está Ahora sí, que es una cosa bastante más equitativa Normalmente pues traen alguna skin Alguna cosita o algún arma Y luego también traen mods Pues bueno, pues ya hemos comprado aquí Lo que realmente merece la pena Yo normalmente lo compro todo Me he quedado así ducados Y estoy con dinero Bueno, estoy con bastante dinero Pero tendría que conseguir más partes Más partes prime Para poder Intercanjearlas por ducados Que sepáis que aquí al lado Tenéis la tienda Está toda la semana Por si tenéis partes Partes prime que no queráis Aquí nos muestran todos Y veis que las podéis vender Pues por Las podéis vender Pues eso Pues por ducados Veis Si yo vendría todo esto Tal, 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 tal Pues me ponía aquí Valor del montón 170 ducados Y bueno Y conseguiríais Todo ese Todo ese Toda esa cantidad De ducados Para poder Pues eso Como viene cada 15 días Pues poder conseguir Pues cualquier cosa Que nos vendiera Que ya veis Que pide tanto Créditos Como ducados Pues nada más chicos Like y favoritos Si os ha gustado Este micro vídeo De actualización Con los objetos Que realmente trae Barokiter Suscribiros para más Y ya sabéis Que os emplazo ya Al domingo Para hacer domingo Con subs Para ir a buscar A Ibarra Con vosotros En misiones de espionaje Y el lunes También tenemos vídeo De Warframe Y luego ya toda la semana Pues continuando El año survival ¿No? Va a ser nuestro año survival Aquí En el nido del pajarraco Sed cuervos And fly height Nos vemos En el próximo vídeo Hey cuervecillos Y cuervecillas ¿Os apetece jugar Conmigo a Warframe? Aquí En el nido del pajarraco Pues lo tenéis muy fácil Lo único que tenéis que hacer Es seguirme en Twitter En el grupo de Facebook Del nido del pajarraco Y dejando un comentario En este vídeo Diciendo que quieres participar Conmigo En domingos con subs Y echaremos unas partidas Aquí en Warframe O en cualquier otro juego Que ambos tengamos Y así pasar un buen rato ¿A qué esperas? Tú puedes ser el próximo sub Que juegue conmigo En el nido del pajarraco Este próximo domingo ¿Qué? ¿Te apuntas? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!